Hola, aquí estoy mi compañero Hacer un salpino de la roca Si no sabes por qué, ¿quién sabes por qué? No, por favor, la palma La palma Aquí traigo sentimientos De mi amor y ahí creemos Y acuérdame de la ingresa Refiérte a todo Y abandonarme Lo que hiciera y acuérdate No, por favor, la palma De sangra, ¿quién crees? No, por favor, la palma Si no yo su creencia No me supo a poder responder No, por favor, la palma Y si esparaba en el floreo Pa' mandarle por carreo Cuanto suspiras de la arena Pobrecita, te la abrazo Con el sol se marchitó Y así se marchitó mi alma Cuando tú le dices que no Si se desvane por la luz Y si esparaba en el floreo Y si esparaba en el floreo Con las floreo Jamás hasta el suelo ¿Dónde se va a entregar? Tras que no hay Cuentrán consuelos Provecita, te la abrazo Con el sol se marchitó Y así se marchitó Y así se marchitó mi alma Cuando tú le dices que no ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!